Eres como una maravosa Vuelas y te pasas porque voy de boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratolera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo y se anejo Mariposa traicionera Todo se lo lleve bien Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás contó a ti Vuela amor, vuela dolor Y no regreses a un lado Ya de ti de flor en flor Seduciendo a los pístidos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer, como haces daño Pasan los minutos Para si fueran años Mira estos celos que están matando Ay mujer, que fácil eres Abres tus alitas, boslos de colores Donde se pasan tus sabores Mariposa traicionera Todo se lo lleve bien Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás contigo Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a borrar Tú te me vas a borrar Tú te me vas a borrar